Bueno, lo que hemos estado hablando estas últimas semanas ha sido en función de la palabra profética que el Señor nos ha dado, que es avivamiento con entendimiento. Y nuestro pastor Jairo nos enseñaba el domingo pasado, la autoridad de Dios se libera si vivimos sumergidos en su palabra. ¿Cuántos aman la palabra? Amén. Amamos la palabra de Dios. Sin la palabra no hay entendimiento. Y esta mañana venimos con expectativa. ¿Cuántos vienen con hambre por su palabra? Amén. Y este año 2024 Dios nos entregó una palabra profética titulada Avivamiento con entendimiento. Y hemos recibido una serie de mensajes alineados con el mover de Dios para este año. Y ya estamos en el tercer mes de este año, en el mes de marzo. El ritmo comenzó. Algunos ya tienen que empezar a llevar a sus hijos al colegio. Otros tenemos que, como lo hacemos todos los meses, levantarnos temprano, ir al trabajo. Pero estamos disfrutando de este tiempo nuevo. Estamos disfrutando lo nuevo que Dios se está trayendo. Disfrutando lo nuevo de Dios. Su palabra con nosotros. Y el domingo pasado, nuestro pastor Jairo nos enseñó sobre la autoridad de Dios que se libera si vivimos sumergidos en su palabra. Y él nos decía, El incremento de favor o autoridad de Dios sobre nuestra vida es el resultado de cómo hemos administrado el favor o la autoridad que ya tenemos en Dios sobre nuestras vidas. Avivamiento con entendimiento es la revelación del favor y autoridad de Dios sobre nosotros. Avivamiento con entendimiento es la revelación del favor y la autoridad de Dios sobre nosotros. Para vivir un avivamiento con entendimiento, debemos ir a la palabra para vivir con ese entendimiento. Sin palabra no hay entendimiento. César también nos compartía el miércoles. ¿Cuántos estuvieron el miércoles acá en la reunión? Amén. Cada vez Dios está sumando más personas los miércoles. Y César nos decía la centralidad de Jesús en la palabra. Él nos enseñaba que Jesús es el centro de la palabra. De Génesis a Apocalipsis, Jesús es el centro de la palabra. Jesús es el centro de la palabra. Lloramos por un espíritu de revelación y de sabiduría. Dios nos está llevando a esto, a orar por un espíritu de revelación y sabiduría sobre esta casa. Más revelación, más sabiduría. Más revelación, más sabiduría. Dios está trayendo un espíritu de revelación y de sabiduría. Isaías 55, del 10 al 11, dice Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que de semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios no puede volver vacía. En nuestra vida, la palabra de Dios tiene que tener un efecto, tiene que tener una acción, tiene que tener algo tangible. La palabra de Dios tiene que causar un efecto en nuestras vidas, tiene que traer transformación, tiene que traer un cambio. Y yo destaco esta palabra que el pastor nos enseñaba el domingo pasado, en esta última frase. Sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y destaco estos dos conceptos, deseos y propósitos. Señor, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus propósitos? Deseos y propósitos, deseos y propósitos. Y debemos ir a su palabra. ¿Cuánto hoy día quieren conocer los deseos y propósitos del Padre? Amén. En otras palabras, la palabra es la voz de Dios. Expresa sus deseos y nos muestra sus propósitos. Cuando leemos la palabra, nosotros nos volvemos pequeños. Y Él se hace grande. Nuestros deseos y propósitos menguan para que crezcan los de Él. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de Dios? Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuánto esta semana hemos estado orando esto? Señor, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuál es tu plan? Y como compartía nuestro pastor, Señor, danos tu pan. Para que al comernos, para que al comerlo, perdón, nos enamore de ti. Nos transforme, nos quiebre por dentro y nos revele quién eres tú. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos experimentar tu presencia esta mañana. Que comamos tu palabra, Señor. Que nos transforme. La palabra de Dios dice en Proverbios 25.2 Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y atención con esto, familia. Dios esconde algo a los ojos de los hombres, pero solo quienes ven su autoridad en Dios revelan sus asuntos. Dios hoy te trajo esta mañana para revelar los asuntos del Padre. Te trajo para revelar su palabra, para esta generación, para este tiempo, para bajar lo que el cielo está gritando esta tarde. Lo que el cielo está gritando. Dios quiere que nosotros sintonicemos, como esta radio que yo ponía en la diapo. Una radio que sintonice lo que el cielo está gritando, lo que el cielo está clamando, lo que el cielo está diciendo. Pero tenemos que sintonizarnos con la voz del Espíritu Santo para bajar esta señal, para escuchar lo que Dios está hablando. Dios hoy te ha traído para que veas la corona que tienes puesta sobre tu cabeza y para que reveles sus misterios. ¿Cuántos quieren revelar los misterios del Padre? Amén. Jesús es llamado el soberano de los reyes de la tierra. Él no por nada es llamado el rey de reyes y el señor de señores. Nuestro pastor Jairo siempre nos recuerda. Somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Y Jesús es llamado el rey de reyes y el señor de los señores. Él es tu rey. Pero nosotros también somos reyes y somos sacerdotes. Jesús es el rey de reyes y el señor de señores. Cuando oramos esto y decimos, Señor, tú eres el rey de reyes y señor de señores, estoy diciendo, Señor, yo reconozco esta corona que está puesta sobre mi cabeza. Y yo reconozco que soy rey. Pero hay un rey sobre mí. Tú eres el rey de reyes y el señor de los señores. Yo hoy quiero hablar sobre esto, familia. Avivamiento con entendimiento. Levantando un clamor profético guiados por su palabra. Levantando un clamor profético guiados por su palabra. El título puede sonar muy grande u optimista, lo sé. Pero yo no quiero perder la capacidad de asombro o expectativa de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Yo no quiero perder esta capacidad de asombro o expectativa de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y hablaba esto con mi hermano Roberto el otro día. Y sé que mi papá también está de acuerdo con esto. Pero creemos que hay una unción sobre esta casa. Hay una unción especial este año sobre esta casa. Pero tenemos que sintonizarnos con la voz del Espíritu Santo para ver la unción que Él está trayendo sobre este lugar. Él está trayendo una unción sobre esta casa. Algo nuevo Dios está derramando. Si crees esto, di amén. Amén. Dios está trayendo una unción sobre esta casa. Vamos a la palabra. Hubo un hombre en la Biblia que muchos conocemos que fue el Rey David. Un ejemplo de rey lleno de victorias, proezas, hitos en la Biblia. Un dulce cantor. Un rey que hasta los días de hoy es recordado en Jerusalén, la ciudad de David. En Apocalipsis dice, Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y en el último capítulo de la Biblia, la palabra dice lo siguiente. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En el último capítulo de la Biblia, Jesús nos dice estas palabras. Yo ocupé una Biblia de mi papá, que él no estaba ocupando, que se había comprado. Y me encantó esta Biblia porque las palabras de Jesús están en rojo. Tenía otra Biblia para niños, que me duró muchos años, con dibujos, con harta, muy didáctica. Pero una Biblia con lo que Jesús dice en letras rojas, para mí ha sido muy bueno. Y cuando vamos al último capítulo de la Biblia, leemos este texto en rojo, lo que Jesús dice, lo que Jesús nos habla. Y dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana. En el último capítulo de la Biblia, Jesús mismo nos menciona que es la raíz y el linaje de David. Y yo le decía, Señor, no por nada mencionaste al rey David en las últimas palabras escritas en la Biblia. No por nada, Señor. Algo nos quieres decir. Y en este año del aviamiento con entendimiento, queremos que abras nuestra mente y nos reveles tu corazón. Como lo estás haciendo cada semana, cada día. Pero, ¿qué hubo en este hombre que cautivó tu corazón, Jesús? Porque yo también quiero hacer lo sonido del Padre esta mañana. Y vamos a comer del pan. Vamos a comer del pan. Ahora, como nuestro pastor Jairo nos ha venido enseñando y dijo esta frase que tiene mucho sentido, que dice, La iglesia nació en aviamiento, por lo que cuando Jesús regrese, la encontrará en aviamiento. ¿Amén? La iglesia nació en aviamiento, por lo que cuando Jesús regrese, la encontrará en aviamiento. En aviamiento. Por lo que el aviamiento es un deseo extremo por su presencia. Son actos de rendición. Es una adoración insaciable por el amado. Es desearlo con un corazón encendido de amor por su persona. Y esta mañana, los que hayan venido con alguna dificultad familiar, física, financiera, que Jesús sea revelado en su palabra y nos toque. Que Jesús sea revelado en su palabra y nos toque. Jeremías 15.16 dice, Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y ya para ir entrando en la palabra, para los que no sabían, la última semana de febrero, o penúltima semana de febrero, mejor dicho. Siete jóvenes de nuestra iglesia, fuimos a Argentina y pudimos ir un tiempo de capacitación en Argentina. Fue de mucha bendición, fue muy edificante, fue tremendo, fue tremendo. Como anécdota, nos fuimos en auto desde Puerto Montt hasta Buenos Aires. Imagínense. Viajamos 2.000 kilómetros desde Puerto Montt. El primer viaje fue el más intenso. Estuvimos 20 horas en el auto viajando. Salimos a las 6 de la mañana. Llegamos a las 2 de la mañana. Llegamos a Santa Rosa. Porque en la aduana nos demoramos mucho. Y sin querer entrar en mucho detalle, en lo personal y honrando todo lo que Dios está haciendo allá. Padre, yo honro lo que tú estás haciendo en Argentina. Pero pensé que volvería más asombrado de lo que está ocurriendo allá. Yo pensé que iba a volver más asombrado de lo que está ocurriendo allá. Que es tremendo. Y honro a Dios por eso. Pero Dios sabe que volví tremendamente asombrado de lo que Él está haciendo acá. Y debo decir que Dios aumentó mi capacidad de asombro. Me voy a emocionar de nuevo. Dios aumentó mi capacidad de asombro. Le agradezco a Dios por el viaje porque volví más hambriento de Él. Y con mi capacidad de asombro de lo que Dios está haciendo acá, acrecentada. Acrescentada. Que ya no quiero salir de este lugar. No quiero salir de acá, de la vara. Quiero ver a Dios moverse. Quiero ver a Dios actuar. Quiero que su presencia venga. Porque lo que Él está haciendo es tremendo. Familia, volví asombrado de lo que Dios está haciendo acá. Y yo honro lo que Dios está haciendo en Buenos Aires, en Argentina. Honro lo que Dios está haciendo en la iglesia Rey de Reyes, con el pastor Claudio Freison, con Mariano Senegal. Todo lo que Dios está haciendo allá, el mover. Tomamos la palabra, la comimos. Y hoy día les quiero dar una primicia de eso. Pero Dios me trajo en una capacidad de asombro de lo que Él está haciendo. Porque es tremendo. Es tremendo. Y viajamos casi dos mil kilómetros de ida, dos mil kilómetros de vuelta, en auto. Se nos cruzó un jabalí en la noche. Dios nos protegió. Mis papás estaban orando ahí, intercediendo por el auto. Señor, guarda con los ángeles. Protégelos. Dios nos protegió. Pero les contaba a mis papás que hubo tantas conexiones con su plan para la tierra. ¿Cuántas conexiones con su plan para la tierra? Que debo decírselos esta mañana. Y sé que los que fuimos también a este viaje, estamos con el mismo sentir. Estamos con el mismo sentir. Y la palabra habla en el libro del profeta Isaías y en los salmos, que en los últimos tiempos se oirá un clamor desde lo último de la tierra. Y cánticos nuevos al Señor. ¡Aleluya! Vamos a leerlos rápido. Isaías 42.10 Canten al Señor un cántico nuevo, ustedes, que descienden al mar y todo lo que hay en él. Canten su alabanza desde los confines de la tierra, ustedes, costas lejanas y sus habitantes. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Gloria, Padre. Salmo 61, del 1 al 2. Oye Dios mi clamor, atiende a mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo. El Rey David decía, desde el extremo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmaye. Desde el extremo de la tierra, llévame a la roca que es más alta que yo. Toma esta palabra profética. Toma esta palabra profética. Isaías 24.14.16 Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra, oímos cánticos, gloria al justo. Gloria al justo. ¿Cuánto les dan un aplauso al Señor por su palabra? Jesús viene pronto, familia. Pero tenemos que actuar, tenemos que extender su reino como si Jesús viniese en 200 años. Pero tener nuestras lámparas con aceite como si Él volviese mañana. Como si Él volviese mañana. De lo postrero de la tierra, oímos cánticos, gloria al justo. Esta mañana quiero decirte lo siguiente, y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios nos dice este día. Tú y yo somos parte del plan global para el regreso físico de Jesús a la tierra. Del Rey del Universo. De aquel que creó la tierra según su diseño original. Y la restaurará para habitar en medio de nosotros. Pero desde los confines de la tierra nos unimos al plan y clamamos, gloria al justo. Gloria al justo. Pero aquí estamos nosotros. De los confines de la tierra. Aquí estamos nosotros. De los confines de la tierra. Jesús viene pronto. Maranata. Maranata. Pero Dios nos está revelando su palabra. Aquí Él está levantando un clamor desde los confines de la tierra. Y prepararemos el camino para el regreso físico de Jesús a la tierra. Busquen, familia, en la palabra. De los confines de la tierra. Se hubiera un clamor. De los confines de la tierra. Se hubiera un clamor. De los confines de la tierra. Estábamos en Buenos Aires, a dos mil kilómetros de Puerto Montt. Y en la conferencia decían. Y me emocionaba esto porque mientras se enseñaba decía, estamos en los confines de la tierra. Y decía, amén, amén. Pero al mismo tiempo decía, Señor, viajamos dos mil kilómetros al norte para llegar a Buenos Aires. Entonces, nosotros estamos en los confines de la tierra. Nosotros estamos en los confines de la tierra. Y estamos ahí, a lo último de la tierra. Somos la última ciudad continental de Chile. La última ciudad continental de Chile. Dios nos está conectando con sus profecías. Pero de lo último de la tierra se hubiera un clamor. Escribió el profeta Isaías. Por algún motivo Dios te trajo a Puerto Montt con tu familia. O aquí formaste a tu familia. Te encuentras con el Dios vivo. Alcanza a tu familia. Te trae esta mañana a este lugar. Te hizo parte de su reino en la tierra. Y hoy Él te dice, tienes una ubicación dentro de mis profecías. Te traje a los confines de la tierra para aclamar. Y entonces, junto al clamor de toda la tierra, volveré. Iglesia amada en Puerto Montt. Estás plantada en la última ciudad continental de Chile. Tienes un lugar en mis profecías. Tienes un lugar en mis profecías. Tú y yo estamos viviendo un aviamiento con entendimiento. Estamos comiendo la palabra. La estamos digiriendo. Y vamos a actuar. La palabra tiene que llevar a la acción. ¿Cuál será tu acción hoy día? ¿Cuál será tu acción hoy día? ¿Cuál será mi acción? De los confines de la tierra se hubiera un clamor. Señor, preparemos el camino. El amado está cerca. ¿Lo estamos captando, iglesia? Por eso te animo. Ven los días miércoles. Que la reunión del día miércoles sea como nuestro segundo domingo. Ven los días miércoles. Sigamos comiendo de la palabra. Y hubo un hombre, como les mencionaba, que muchos conocemos, y logró bajar el diseño del cielo a la tierra para levantar un clamor en su generación. Y fue el rey David, el dulce cantor de Israel. Vamos a la palabra. Pueden abrir su Biblia, familia, en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo del 12 al 15. Dice. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificados vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Contexto. Moisés siguió las instrucciones de Dios para que la presencia de Dios habitara en medio de su pueblo, mientras caminaban por el desierto. Pero solo los levitas podían entrar a este lugar de su presencia y presentar sacrificios de animales por los pecados del pueblo. Y aquí hay algo como un principio importante. Cuando vemos en Éxodo las medidas, los materiales, las instrucciones de Dios sobre cómo construir un tabernáculo, vemos que la iniciativa y la intención de que la presencia de Dios habite con el pueblo, no nace en Moisés o en los levitas. Nace en el corazón de Dios y Dios da las instrucciones. Podemos ver Éxodo, Levítico y vemos una serie de instrucciones del Padre. Así tiene que ser, así tiene que ser. Pero vemos que la iniciativa y la intención de que la presencia de Dios habite con el pueblo, no nace en Moisés o en los levitas, nace en el corazón de Dios. Y Dios nos da las instrucciones. Dios nos da las instrucciones. Cuando Dios nos lleva a anhelar un aviamiento con entendimiento, estamos respondiendo a los latidos del corazón de Dios. Su deseo es habitar en medio nuestro y hacer su presencia cada vez más tangible. Ese es su deseo. Nuestros pastores pasan horas y horas preguntándole al Señor para bajar el diseño del cielo a la tierra. Y el diseño de este año es avivamiento con entendimiento. Y David anhelaba la presencia porque David amaba la gloria de Dios. David sabía que Dios hablaba a través del arca. Y sabía que la bendición de Dios se manifestaba donde estaba el arca. Pero acá hay un punto importante. David era rey. David era rey. Y él tenía la labor de gobernar, de administrar y de dirigir un pueblo. Tenía labores administrativas. Pero cultivó una relación con Dios tan fuerte que la presencia de Dios para él fue lo primero. Yo sé que en este lugar hay reyes. Y que Dios prospere a los reyes de esta casa. Pero no solo fuimos llamados a ser reyes. También fuimos llamados a ser sacerdotes. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tú has sido llamada a ser rey y sacerdote. Hay reyes y sacerdotes. Que Dios prospere a los reyes de esta casa. Que Dios prospere a los reyes de esta casa. Pero también fuimos llamados a ser sacerdotes. Punto número uno. Para vivir un aislamiento con entendimiento, juntos como iglesia debemos preparar un lugar para que su presencia habite aquí, en nuestras vidas, nuestras casas, familia e iglesia. Dice en Primera de Crónicas 15, del 12 al 15. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificados vosotros y vuestros hermanos. Y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Para vivir un aislamiento con entendimiento, juntos como iglesia debemos preparar un lugar para su presencia. Para que habiten nosotros, para que habiten este lugar día a día. David había cometido un error. Él no le había preparado un lugar a la presencia de Dios. Hoy estamos en este lugar porque Dios te está diciendo y te está desafiando, prepárame un lugar. Prepárame un lugar. Y aquí hay un punto importante. Si no queremos solo una visitación de Dios y queremos que su presencia habite en este lugar, no podemos llevarlo a la pieza de visitas. O al living. Tenemos que hacerle una habitación. ¿Amén? ¿Cuántos captaron esto? Dice, si no queremos solo una visitación de Dios y queremos que su presencia habite en este lugar, no podemos llevarlo a la pieza de visitas. O al living. Tenemos que hacerle una habitación. Tenemos que hacerle una visitación. Una habitación, familia. La Tsunamita le preparó un pequeño aposento al profeta Eliseo porque reconoció la presencia de Dios en su vida. Estamos en el año de reconocer la palabra, de celebrar la palabra y de honrar la palabra. Pero la honra se manifiesta con un acto concreto. La Tsunamita le preparó una habitación al profeta. En el Salmo 132, del 1 al 5, también se escribió, Acuérdate, Jehová, de David y de toda su aflicción. Que esta mañana salgamos con una aflicción por más búsqueda de su presencia. Dice, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en el aposento de mi casa ni subiré al lecho de mi descanso. No daré el sueño a mis ojos ni a mis párpados a adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová, morada fuerte, morada para el fuerte de Jacob. Dios quiere que este año del aviamiento con entendimiento le preparemos un lugar único y especial en nuestras vidas, en nuestras casas y en esta casa. Y lo estamos haciendo. ¿Cuántos lo ven? Amén. Estamos preparando un lugar. Ha habido mucho desgaste en todo sentido, familia. Mucha administración de lo que Dios nos permite hacer. Nuestros pastores nos han dicho, estamos viviendo un año con agiamiento, con entendimiento. Y estamos preparando una casa para Dios. Estamos poniendo la palabra en acción. Pero tenemos que prepararlo un lugar. Tenemos que prepararlo un lugar. Punto dos. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hoy es el año de cerrar etapas y tomar lo nuevo de Dios. Dice. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificados vosotros y vuestros hermanos. Y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Jesús hoy te dice, te doy una segunda y una nueva oportunidad. ¿Cuántos estamos agradecidos por la misericordia de Dios? Amén. Que es eterna y que se renueva cada día. David conocía la gracia y la misericordia de Dios. Y seguramente dijo, nos equivocamos la primera vez. No le habíamos preparado un lugar correcto a Dios. Pero no lo haremos como la primera vez. Hoy tenemos una segunda oportunidad y le prepararemos un lugar. Familia, Dios es un Dios de segundas oportunidades. De nuevas oportunidades. La palabra nos enseña, no traigan al presente las cosas de antaño. No traigan memoria de ellas. Lo que hayas vivido, los procesos que hayas vivido, no los traigas a la memoria. Vive lo nuevo de Dios. El nuevo tiempo de Dios. Lo fresco que Él está trayendo. Lo fresco. Jesús les decía a sus discípulos, les decía, ustedes tienen que preparar odres nuevos para el vino nuevo. Y los odres es nuestra mentalidad. Dios tiene que renovar nuestra mentalidad, como dice su palabra. Sean renovados su mentalidad. Tenemos que tener mentalidad de reino. Ir por lo nuevo. Conquistar. Tomar lo que es nuestro. Tomar lo que es nuestro. Tomar lo que Dios nos trae. Familia amada. Dios hoy nos levanta. Nos anima. Nos consuela. Y nos dice, búscame. Yo soy el Dios de las nuevas oportunidades. Si lo hizo con Pedro, si lo hizo con Saulo, si lo hizo con Jonás, ¿por qué contigo no lo hará? Su presencia está disponible. Búscala con desespero. Este año 2024. Yo, el Señor, hago algo nuevo. ¿Lo estás viendo? Dios está trayendo algo nuevo. Aumentemos nuestra expectativa. Aumentemos nuestra capacidad de asombro de lo que Él está haciendo. Punto número tres. Su palabra nos guía, nos ordena y nos santifica para recibir su presencia. Dice, por cuanto no le buscamos según su ordenanza, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. La santificación, por medio de su palabra, es un pilar fundamental para experimentar avivamiento. Pero debemos exponernos a su palabra para que el reflejo de Jesús transforme nuestras vidas. Como un espejo, reflejamos la gloria de Dios. Ahora, la santificación no es un trabajo forzado, es un proceso de transformación en amor. Su palabra te lava hasta lo más profundo de tu vida. Sana heridas emocionales, recuerdos del pasado, rencores, modelos equivocados, restaura familias, pero Él te santifica. Solo expongamosle a Dios nuestras debilidades, nuestras luchas, y Él lo hará con su palabra. Él lo hará con su palabra. Primera de Crónicas, capítulo 15. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. En el año del avivamiento con entendimiento, Dios nos está demandando mayor santidad. Mayor santidad. Todos nosotros, familia, en el lugar secreto, en lo íntimo, donde nadie nos ve, donde nadie ve lo que hacemos. Dios dice, hijo mío, ¿quieres traer el arca de mi presencia a la vara, puertomón? Santifícate. Limpia tus vestiduras. Santifícate. Hijo mío, no te escondas de mí. Exponte como eres. Y deja que mi palabra te lave. Que mi palabra te lave. Te lave. ¿Cuántos quieren ser lavados con su palabra? Queremos que Dios nos lave, nos purifique. Hasta las intenciones más pequeñas de nuestro corazón. Señor, juzga mis pensamientos. Dios, quiero ser santo como tú eres santo. Señor, quiero santidad. Quiero integridad. Porque cuando tu arca está en este lugar, no podemos ser como Us, que antes del arca traer a la ciudad de David, tocó el arca con la mano y cayó muerto. Y David sintió una tristeza en su corazón. Porque él decía, queremos traer tu arca, Señor. Pero uno de los soldados cae muerto. No entiendo, Señor. Mi intención es que tu presencia venga. Me hiciste rey. Quiero que tu presencia habite en medio nuestro. Pero un soldado cayó muerto. Y por eso el arca fue llevado a la casa de Obededón. Y Obededón reconoció el arca. Y en su casa él fue prosperado. Y para David fue una señal. Y dijo, si Obededón fue prosperado con el arca, es una buena señal. Dios quiere que continuemos con el arca. Tomó el arca y lo trajo con los levitas. Dios quiere mostrar su favor sobre nuestras vidas. Él quiere traer un avivamiento con entendimiento a esta casa, familia. Él lo quiere traer. Pero tenemos que ir a la palabra. Como nos enseñaba nuestro pastor Jairo. Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a la palabra. Número cuatro y penúltimo. La presencia de Dios requiere un sacrificio de nuestra parte. Cada día hay actos de rendición que él nos demanda. En Segunda de Samuel, quise tomar un texto fuera del libro de crónicas, pero creo que esto es importante. Está en Segunda de Samuel 6.13 y dice, Después de cada seis pasos, David hizo como séptimo dos sacrificios, en caso que fuera necesario cubrir algún pecado por la ignorancia. Podemos imaginar que la procesión del traslado del arca tomó un largo tiempo. Sin embargo, era mejor ir despacio, pero seguro. Cada domingo que venimos, estamos avanzando un paso más. Y tenemos que tomar la palabra. Tenemos que comerla. Vamos a ir despacio, pero seguro. Despacio, pero seguro. Pero su presencia va a venir familia. Y está viniendo. Pero Dios está demandando de parte de nosotros un sacrificio. ¿Qué es aquello que hoy Dios está demandando de nosotros? Y yo sé que el Espíritu Santo nos lo va a mostrar. ¿Qué es lo que Dios está demandando de ti este domingo? Esta mañana. ¿Qué es lo que Él está demandando? Yo sé que el Espíritu Santo te lo está diciendo. En tu corazón. Él te lo está revelando. Dios dice, hijo mío, aquello, ríndelo ante mí. Ríndelo ante mí. Puede ser una ofensa no resuelta, una herida. Pueden ser raíces de amargura, enojo, falta de perdón. Puede ser falta de fe o simplemente la indiferencia con los asuntos del Padre. Pero Dios en amor lo va a trabajar contigo y lo va a trabajar conmigo. Hay sacrificios, pero su presencia lo vale absolutamente todo. Su presencia lo vale absolutamente todo. Y último. Dios confía su presencia en nuestros hombros. Nos da una mirada generacional y nos muestra la importancia de la palabra. Dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuántos están tomando la palabra hoy día? Amén. David había copiado un diseño equivocado para traer el arca. Hizo un carro nuevo, como lo habían hecho los filisteos. Pero no era con los métodos del mundo. Era con el diseño de Dios. No era con un carro nuevo. Era apoyando el arca sobre los hombros. Y sobre los hombros de los hijos de los levitas. Y los hijos de los levitas trajeron el arca. Traer la presencia de Dios es un trabajo intergeneracional. Invierte en tus generaciones. Adora con ellos. Pero no olvidemos. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Que hoy día yo esté predicando aquí, fue porque mi papá confió en mí. Traer el arca es un trabajo intergeneracional. Mira a tus hijos. Adora con ellos. Lee la palabra con ellos. Porque traer el arca no es un trabajo individual. Es un trabajo de familias. Es un trabajo de familias. Es un trabajo generacional. Que hoy hayan más de 140 niños en la escuela bíblica siendo equipados es que se está preparando una generación que va a lograr contener y administrar la presencia de Dios. Que hoy exista Educa Monte Alto es porque hay un trabajo generacional. Los niños vienen, aprenden de lenguaje, matemáticas, ciencias, pero también aprenden a adorar. Arrodillarse delante del Señor. Trae a tus hijos. Pueden pasar los músicos si quieren. Traer la presencia de Dios es un trabajo generacional. Y los que aún no estamos casados y queremos tener hijos, oramos por eso. Oramos por eso, por las generaciones que vienen. Por las generaciones que vienen. Queremos que la presencia de Dios habita en medio nuestro. ¿Cuántos quieren más de la presencia de Dios esta mañana? Queremos más de tu presencia, Señor. Más de tu presencia, Señor. Y un pequeño repaso. Esta es como la fórmula cuando uno estudiaba matemáticas. Anotaba la fórmula para aprendérselas bien. Preparemos un lugar para Él. Es el año de cerrar etapas y tomarlo nuevo de Dios. Segundas oportunidades. Ya no pienses lo que pasó en el año 2019, 2021, 2023. Recordamos lo bueno de Dios. No es como borrar y me olvido de lo fiel y lo bueno que fue Dios. No, no se trata de eso. Se trata de cerrar etapas. Tercero, su palabra nos santifica y nos prepara. Dios nos prepara. Dios nos equipa. Porque el diseño de traer su presencia no es nuestro. Es su diseño. Es su idea. En el Génesis, la presencia de Dios estaba con Adán y Eva, cara a cara. Ese es el diseño original para nosotros. Ver la presencia de Dios, cara a cara. Cuarto, actos de rendición que Él nos demanda. Si tienes que cerrar redes sociales, hazlo. Si tienes que cortar amistades que no edifican, hazlo. Pero santifícate. Ahora, ¿no se trata de aislarnos del mundo? No. Tenemos que salar la tierra. Tenemos que traer luz. Pero siempre y cuando no nos influencien a nosotros. Los levitas se apartaban, se santificaban. Pero traían algo nuevo sobre el pueblo. Dios está pidiendo actos de rendición concretos. Familia, algo concreto. ¿Qué vas a hacer este domingo? Al llegar a tu casa. Señor, ¿qué decisión voy a tomar? Porque quiero tu presencia. Quiero tu presencia, Señor. Cinco. Dios deposita su presencia en nosotros. Con mirada generacional. Con tus hijos. Con tus nietos. Y sexto. Y se oirá un clamor. Desde el sur. De la tierra. Gloria al Señor. Dios está levantando un clamor profético en esta casa no logramos dimensionar todavía los tiempos que vamos a entrar en los próximos meses y años buscaremos su presencia incesablemente de día y de noche levantando un clamor por el regreso del Rey de Reyes y el Señor de los señores Aleluya y pondremos la palabra en acción la palabra dice en el libro del profeta Mos en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de don y a todas las naciones dice Jehová que hace esto ponte de pie familia ponen la diapochillos aviamiento con entendimiento y se oirá un clamor desde los confines de la tierra Aleluya dale gloria al Señor dale gloria año de la ganamiento con entendimiento vamos vamos familia vamos a clamar porque Dios está trayendo su presencia fuiste llamado a ser Rey y sacerdote reyes y sacerdotes nación santa linaje escogido pueblo adquirido por Dios vamos familia levanta tus manos comienza a clamar desde el sur de la tierra levanta tus manos familia y clama y clama al Señor fuego de Dios más Señor más Padre ven Señor fuego de Dios Padre de los últimos en la tierra que amamos Señor el Rey viene Rey de Reyes Señor de señores Padre queremos más de tu presencia Señor desde esta casa Señor te vamos a preparar Señor en una habitación Padre queremos que habites en medio nuestro Espíritu Santo venías Espíritu Santo desciende esta mañana Señor ven con más Señor ven con más y queremos adorarte Señor